Música Estamos con Natalia Garrido, dirigente del MPL Movimiento de Pobladores en Lucha Además, ella es concejala de la comuna de Peñalolén Representando a los pobladores, a las organizaciones sociales, al Partido de Igualdad Le vamos a hacer algunas preguntas a propósito de la ocupación, la toma de las riberas del río Mapocho Por parte de la FENAPO Natalia, cuéntanos un poco por favor ¿Cómo se origina este conflicto, esta lucha? Y las demás que está dando en este momento la federación También su relación con el ministerio Bueno, esta toma se origina de los incumplimientos que se nos han hecho hace bastantes años Esto yo creo que es una de las acciones más radicalizadas que ha tomado el campo popular, los pobladores Nos han tomado las riberas del río Mapocho Después de sostener reuniones, negociaciones, estar movilizados Llegamos acá el día miércoles De diferentes organizaciones de la Federación Nacional de Pobladores Nosotros creemos que es un acto de resistencia al despoblado que está haciendo este estado contra los pobladores desde la ciudad Nos están sacando nuestros lugares de origen Estamos acá haciendo una resistencia de dignidad también Porque estamos en época mundial Nosotros creemos que en realidad No porque estemos en el mundial, ¿cierto? Estén casi todos los pobladores de hecho pendientes de eso Nuestras demandas siguen persistiendo, ¿cierto? Y la verdad Esto es una acción, yo creo, de reivindicación de nuestra demanda histórica Y cómo han enfrentado esta dinámica de estar movilizados en el río De la autogestión para la sobrevida Del funcionamiento de la gran cantidad de comités que integran la Federación de Pobladores De la relación con la solidaridad o con otras organizaciones que se acercan Y la gente también individualmente Las autoridades que están todo el tiempo también vigilantes Sí, mira, yo creo que Bueno, estamos acá, como te dije anteriormente, del día miércoles Y la verdad, cómo ha funcionado el campamento en su organización Creo que responde a lo habitual de los pobladores De despertar la solidaridad Y las formas tradicionales que tenemos los pobladores históricamente de organizarnos O sea, acá vemos la autogestión Vemos la ayuda muta Vemos el cooperativismo Desde un área común hasta la seguridad del campamento Los turnos rotativos, ¿cierto? Entendiendo que los pobladores trabajamos, estudiamos Pero la verdad Son las formas tradicionales de los pobladores de organizarse Caminar, ser el de todo el pudor Tomar de las ruedas no rompiese al opresor Caminar, erguido, sin temor Respirar y sacar la voz ¡Suscríbete al canal!